En Cajamarca se abrió el telón a la fecha número 6 de la Copa Movistar En un partido donde básicamente UTC lo tuvo al emelgar con muchas pelotas que buscaron al colombiano Guasá Muchas pelotas generadas por las bandas con un buen primer tiempo de Arismendi Este Arismendi que cambió de un tiempo a otro y el cabezazo apenas sobre la portería de Juan Pablo Vegazo Algo más del UTC con Mauro Vila, un jugador que participa mucho pero que le está costando en el remate final Esta es la primera de Vila tras la bajada de pelota de Guasá y Vila la manda a Japón Buen control, orienta bien la pelota pero si algo que no ha tenido vida en el partido es gol Aquí está la jugada fatal en el fondo, casi la última del primer tiempo Si en algo ha coincidido el partido que los goles han llegado ya en los finales de cada tiempo Aquí está el autogol de Contreras para sorprender a su arquero, a Juan Pablo Vegazo Con ese marcador nos íbamos al descanso Y en el segundo tiempo, atencionen, no fue Benavides Era Benavides, ¿no? Benavides, Guasá Y el uruguayo Mauro Vila de cara al gol no fueron finos con la pelota Aquí pudo liquidar UTC en esa jugada de Renzo Benavides Gana bien la posición, se queda con la pelota pero remata mal Melgar que lo intentó un poco más ya con ese remate de Ojeda Una defensa que estaba descompensada Buen momento para Melgar cuando va frontán a la cancha y sobre todo también porque aportó mucho Se metió al partido y el equipo de Melgar con el aporte de Cuesta, ¿no? Para estar siempre en el área, para pisar el área, para buscar el espacio Y esta vez en un remate fuera Atención al momento del gol porque quien recoge el balón es Cuesta, el rioplatense Tiene tiempo, piensa bien Y la pelota arriba Y a mesa cuadra